La Lego René, la Lego Repi Arquíntate, Maríntate, Salud, Ismón, Asi La Lego Sartén, El Tercente Para el Compadre, El Tercente Gracias, Señor, por los sueños joven y no No puedo olvidarte si te diste a mi vida A la fe de la pasión Gracias, Señor, por los sueños joven y no Si nadie acuerde contigo Y no lastime tu buen corazón Gracias, Señor, por los sueños joven y no Hace tiempo que yo Voy soportando el dolor En mi piel corazón Hace tiempo que yo Vivo esperando por ti Si conmigo, mirarte bien Ciertas mis ojos Si notas las tristezas Y te quiero sentir que tú sientes lo mismo Y quisiera expresarte mi cariño Y te sirve tantas cosas que quedaron por decir Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero Con todas tus manías Te sentías tus sueños Es que te quiero a ti Te quiero así No voy a negar lo que siento Solo quiero gritar Que más yo te quiero amar De a tu lado No hay ramones La voz y no lo único La voz y no lo único El luchano del sabor Sonido Dinastía Martínez El luchano del sabor Dinastía Martínez Sonido Sonido Nuestras vidas Mi paz y de la verdad Y yo Lo siento Perdónarnos Es la única salida Y revisar todos los sueños Que quedaron por vivir Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero amor Te quiero Con todas tus manías De ser míos Con todas tus sueños Es que te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti No puedo negarlo Lo que siento Solo quiero gritar Que más yo te quiero amar Porque a tu lado No hay temores Ni segredos Es que te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero amor Te quiero Esperando por mi Estoy sufriendo por ti Añorando el momento Y te quiero Te quiero amor Te quiero Te quiero El ritmo brillanero presente El ritmo está a tu lado Y estoy desesperado Es que te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero amor Te quiero amor